Música Amigos de Tijuana Comunica, bienvenidos a otro noticiero. Como siempre es un placer estar con ustedes y mucho más porque el día de hoy ya huele a fin de semana. Y aunque no podemos salir de nuestras casas todavía, ya siento la buena vibra. Bueno, como siempre me acompaña mi amigo. Jeffrey, saludos. Y yo soy su servidor, Víctor Lagunas Peñalosa, pero como dicen por ahí mis admiradores, el tigrito. Bueno Jeffrey, ¿qué crees? ¿Qué pasa? ¿Viernes de qué? Viernes de fuego amigo. Así es amigos, viernes de fuego amigo. Porque aunque no lo crean, en las últimas semanas ha habido mucho golpeteo en la política. Pero no como ustedes pensaran que es el PAN contra Morena o el PRI contra Morena. Si no, Morena contra Morena. Comenzamos. Amigos de Tijuana Comunica, bienvenidos a otro segmento de Grillos Políticos. Como les iba platicando, en las últimas semanas ha habido golpes altos, golpes medios y golpes bajos. Pero, ¿qué creen? No es como estamos acostumbrados. De los partidos de siempre contra los gobiernos de la cuarta transformación. Si no, más bien, Morena contra Morena. Primero lo vimos con Arturo González y el superdelegado Ruiz Uribe. Después lo vimos con el gobernador Jaime Bonilla. Después lo vimos con el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en contra de la alcaldesa de Tecate. Pero el que se llevó, sinceramente, la cereza arriba del pastel, es nuestro queridísimo gobernador Jaime Bonilla. Que después de que se le cayera su decreto patito y el gobierno federal dijera, aquí mi chicharrón estruena. Se aventó muy a su estilo, como cuando era reportero de PCN, pero como que no le han dicho que ya es el mandatario del estado de Baja California. Se fue en contra del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Y hasta le llegó a decir, de una manera que algunos dicen que es como una amenaza. Si no retiras a la Guardia Nacional de la caseta de playas, Baja California no te lo va a perdonar. Pero no me creen a mí, esto fue lo que dijo. El presidente debe de pedir la renuncia del secretario de comunicaciones. Porque esto es un abuso imperdonable. Aquí Baja California nunca se lo va a perdonar. Ahí lo tienen amigos, eso fue lo que le dijo al presidente de la república. Y como si fuera poco, aparte de las amenazas en contra del primer mandatario del país, se aferra a seguir pensando que todavía es reportero y hasta ilustró en su mañanero el forcejeo que hubo entre los manifestantes y la Guardia Nacional. Yo le quiero recordar al gobernador, señor G.M. Bonilla, con el respeto que se merece ante la embestidura que usted representa como gobernador del estado, ya no trabaja en PCM. Déjele la reporteada a los medios de comunicación y usted dedíquese a gobernar. Y como dice su amigo, bueno, o algunos que dicen por ahí que su ex amigo Arturo González Cruz, el presidente de Tijuana, Baja California tiene prisa. Prisa de que algún gobierno nos saca adelante. Tanto que criticó a los que antes estaban, tanto que ha dicho que Kiko Vega y el que estaba antes y antes le hicieron daño a Baja California. Parece que usted le ha hecho más daño porque hemos sido la burla a nivel nacional por las ocurrencias de su gobierno. Quiero recordarle los nácahots que le han dado a su gobierno, como la ley Bonilla 1, la ley Bonilla 2, los moches, el golpeteo que tiene con la alcaldesa de Tecate y ahora una promesa incumplida que usted sabía que no iba a proceder legalmente. Y como si fuera poco y muy a su estilo de insultar a los que no están de acuerdo con usted, como lo hizo con los empresarios que decía usted que lloraban como puercos. A los empresarios que ahí están chillando más que un puerco atorado en un cerco. Como lo hizo con el ingeniero Hank Ron que decía que lloraba más que un gato mojándolo. O como lo hizo con el seminario Z que lo ninguneó. Ahora usted ningunea y hasta le dice empleaduchos a los empleados federales. ¿Quién es el director de Capufe? Son los empleados. Y ya para terminar esta nota, le quiero recordar, así como usted le recordó a Andrés Manuel López Obrador que Baja California lo quería mucho porque históricamente ningún estado ha votado de esa manera por un presidente, le recuerdo también a usted que nunca había habido tanta participación de voto como en la pasada elección que usted ganó la gobernatura. También los bajacalifornianos le pusimos la confianza en usted. Y tanto show político, ya nos estamos cansando. ¿Qué pasó? Estuvieron esperando en playas, gobernador, calladito, calladito. Creo que lo mandaron a la goma con su decreto y no salió a dar la cara. Creo que lo mandaron a la goma. En Baja California, la oposición sigue sin aparecer y sin presentar un proyecto político que ponga en riesgo la continuidad de Morena en el poder. El problema es que a falta de opositores bien organizados, los morenistas se las arreglan para atundirse solos y darse hasta con la cubeta en pleitos de lo más desgastantes. Si las pasadas semanas la exclusividad del Sipisape lo tuvieron Jesús Ruiz Uribe y Arturo González Cruz, ahora ellos dos han quedado eclipsados por la trifulca entre la presidenta municipal de Tecate, Zulema Adams Pereira y el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Un desacuerdo en torno a la negativa del cabildo de Tecate a votar a favor de la gobernatura de tres años y un asunto de adeudos de agua que con una dosis de diplomacia y mano izquierda habría podido solucionarse en privado. Se ha transformado en un pleito frontal en donde ninguno quiere ceder y ya se convirtió en una denuncia formal por amenazas y acoso interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la presidenta municipal de Catense en contra de Bonilla. El gobernador lo sabemos, es un hueso duro de roer y nos suele doblar las manos con facilidad, pero Adams Pereira es de armas tomar y además de la denuncia ante la FGR fue a visitar a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y al dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuella, para ponerlos a su lado. Al parecer le ofendió muchísimo que Bonilla dijera que se la pasa en el salón de belleza y que desatiende a los ciudadanos de Tecate. La alcaldesa exigió una disculpa pública, pero sin dejarse intimidar, Bonilla le contestó que él no se disculpa con quienes no trabajan. La única certidumbre es que este pleito va para largo.